¿Está en verde? ¿Está en verde? ¿Tiene audio también? Sí. Estamos entrando en el mítico Valle de Carranza. Un día lluvioso del otoño. Urchi nos ha estado machacando todo el viaje con sus llantos. El Callejo. ¿Qué tiene de peculiar el Callejo? Pues donde venía tu abuelo a hacer la compra todos los días. Aquí venía el abuelo a hacer la compra. Muy interesante. El único sitio donde había tiendas. Bajaba desde el suceso. No había más que aquí tiendas. Era la capital de Carranza en tiempos de que tu abuelo vivía. Vendrían con un mulo o algo así. Aquí estaba el ayuntamiento. Vendrían con un mulo, digo yo. Con un carrito. Claro. Como ir a Eroski, pero versión 3 horas. Exacto. Y otras 3 para volver. Madre mía, hombre. Tanto como eso. Tampoco está tan lejos el suceso. Por eso. En 3 horas, ida y vuelta. Y si llovía como hoy, pues... Fue un viaje gracioso. Tampoco tendrían chubasqueros ni ropa... Un saco encima de la cabeza. Como la que tenemos hoy en esta casa. Un saco, no es broma. Se ponía en un saco. Un saco encima de la cabeza. Pero claro, un saco permeable. O sea... Pobre solución. Me daban pez. Me daban pez. Un asfalto, una especie de pez. No jodas. Y el hijoputa este aquí. A ver qué hace. Porchi, eres una hijoputa. ¿Te lo había dicho? Un tío filmando... Un perro detrás. Se ajustó el viaje atrás. Y cuando viene al China, se pone delante. Porque ya no dejes de filmar hasta que lleguemos acá. La estación. Ambas aguas. No tenías que echar gasolina. Agua. Al pasado, que no se te olviden. Esto se llama al pasado. El otoño. Los colores del otoño. ¿Tienes que llegaran al otoño? Urre... 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 Uda, Uda. Udasquena. Udasquena. ¿Qué? Al final del verano. A ver, verano... Uda, berría... Primavera. Uda, berri... Primavera. Uda, verano. ¿Cuál? Uda. Udas secas, verano. Udasquena. 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 ¿Y solo tenían tres? No. Degua. Degua. Degua es fiel. Uda. Degua, ría. Uda, las estaciones no me acuerdo. Tengo muy olvido a ellos, que... Falta de práctica. Lo idóneo sería echarme una novia al escoparlante. Sí. Pero si ya el hecho de echarse novia es jodido, es complicado, si le hay que pedirle peras a Dolmo, te quedas sin acto. Urchi, eres muy tonto, eh. Vamos a ver. Vamos a... estamos en otra. El primer plano de este idiota... No dejes de fijar, eh. Debe haber perdido un kilo en este viaje, por la tensión acumulada. El balneario de los hermanos palotinos. Padres, ah. En categoría superior. Claro, pueden administrar sacramentos, cosa que no pueden hacer. Estos tipos viven bastante bien y han vivido así durante siglos. No les falta de nada. Su principal cabeza del negocio, el Santo Padre, ayer dijo, que en España se están produciendo fenómenos parecidos a los de la Segunda República en los años 30. Es muy hijo de puta. Respecto al advenimiento del laicismo. Algo que le preocupa mucho. Qué majos. Los hermanos mereseanos. Palotinos. Bueno, esta es la mítica curva que da entrada a Río Seco. A partir de aquí acaba la civilización. Está muy borrosa. No queda nada. A ver, a ver. No pilla nada esto. Se ve todo borroso, borroso. ¿Por qué hace eso? Sí. ¿Porque has dado el zum? Dios, quita 5 patres. ¿Para lo has dado la pataca del zum? Vaya, vaya por Dios. Y el advenimiento. Ya da 5 patres, ¿ahora es bien? Ya, ya, le da, ya. Aparte del vídeo ha sido salido la gareta. Bueno, pues si me recorto. bueno, que hemos llegado, que endo